La Escuela de Gestión Pública Plurinacional abre cursos de diplomados con becas sobre el cambio climático dirigido a servidores públicos, profesionales, organizaciones sociales y a la sociedad en general con el objetivo de mitigar desastres naturales. Escuela de Gestión Pública Plurinacional, cooperación suiza, cursos de diplomados con becas sobre el cambio climático, profesionales, organizaciones sociales y a la sociedad en general Te comento que han salido tres diplomados que tienen becas, la Escuela de Gestión Pública está otorgando becas. En el diplomado en gestión de riesgos y desastres, que es el primero, el segundo diplomado es en planificación de la resiliencia y adaptación al cambio climático y el tercero es el diplomado en maneja de herramientas de prevención de riesgos y desastres. El objetivo principal en realidad que tiene la escuela es promover a diferentes áreas de profesionales para que ellos puedan capacitarse. Como tú sabes, están pasando tantas cosas, digamos, a nivel de desastres, a nivel nacional e incluso a nivel internacional. Es por eso que la escuela ha realizado estos tres diplomados. ¡Suscríbete al canal! XP Cámeras de Oquena Edson Bildo.